Quizá lo voy a subir un poco tarde, pero no voy a dejar pasar esto, porque han hablado tanto Piturralde González como Javier Tebas, el padre de los trillizos de Juan Lapuerta. Piturralde González teme que Real Madrid Televisión vaya a hacer más vídeos con esto de los audios que vamos a escuchar ahora en el bar. Y Javier Tebas lanza un ataque contra Real Madrid Televisión y no lo vamos a dejar pasar. ¡Comenzamos! ¡Bienvenidos, bienvenidas vikingos y vikingas a este tercer vídeo del día de hoy! Es que hoy había que hablar de cosas, había que entrar en el programa de los narnianos, ha salido ese tema de los audios del bar, así que toca un tercer vídeo porque no voy a dejar pasar las palabras de Javier Tebas y también las palabras de Piturralde González, que está temiendo que el fútbol se convierta en un gran hermano. Y yo creo que lo que realmente teme Piturralde González es que este material luego se utilice para hacer vídeos en Real Madrid Televisión. Yo creo que por eso es por lo que no le gusta el tema de que salgan los audios. Por otra parte, los audios saldrán totalmente manipulados y ya está avanzando lo que va a decir el Real Madrid. Que vamos a decir, los madridistas, que el audio está totalmente manipulado porque, claro, como han sido un estamento totalmente limpio, ¿quién iba, en su sano juicio, a dudar de la palabra del estamento arbitral, verdad Piturralde? Madre mía, vaya impresentable. Vamos a escucharlo y luego nos vamos con lo de Javier Tebas. Lo voy a preguntar en antena porque a lo mejor escuchándolo se entiende mejor. Hola, Ispio. Hola, buenas tardes. ¿Qué te parece la noticia del día? Lo de la publicación de los audios del bar en España cuando el árbitro va al monitor a partir de la Supercopa, a partir del día 10 de enero. Me parece preocupante, no en el sentido de la transparencia porque estamos equivocando que si es público es transparente. No es transparencia que hay ahora que todos los clubes podrían ir a ver todas las conversaciones que quieran. Se lo deja el CTA. El fútbol está yendo hacia un gran hermano. El fútbol está yendo hacia lo que quieren las televisiones y lo que quieren las ligas. Es decir, su producto, no el fútbol. Se trabaja todo para que el producto se mejore o se venda más en televisión, para que la gente consuma. Y gracias a los cuatro votos que tienen las federaciones inglesas, no estamos ya en un fútbol de dos tiempos de 20 minutos o cuatro tiempos de 20 minutos para meter publicidad. Que ya lo quisieron hacer en el Mundial de Los Ángeles hace muchísimo tiempo y se paró. Eso es lo que creo. Esta es la reacción a la noticia del presidente del CTA, Luis Medina Cantal. La idea era empezar a dar pasos hacia adelante y uno de ellos es el poner en público las grabaciones del momento de la revisión en el monitor en cada partido. Una jornada tendrá cinco, otra tendrá dos, será una buena señal cuanto menos haya, donde todo el público, todas las personas, todo el mundo del fútbol pueda ver lo que es una condición entre el hábito de campo, el hábito de bar, qué protocolo se sigue y cómo se toma la decisión final por parte del hábito del campo. Yo creo que es una buena noticia, ¿verdad? Vamos a empezar por este paso, que es un momento importante, histórico de poder hacer algo público, lo que es esa comunicación entre el árbitro de campo y el hútbol. Una buena noticia es un momento histórico, dice Luis Medina Cantal. Es una muy buena noticia si partiese desde el CTA. Es una malísima noticia si es a cambio de algo. Vale, que es bastante diferente una cosa y otra, pero muy diferente. Si parte del CTA y es una idea de los árbitros para que, según ellos, desde su punto de vista, el fútbol sea más transparente, más entendible, perfecto. Pero si es al revés, si la idea parte de otro sitio y tienen que convencer con lo que sea a los árbitros para que esto se produzca, la cosa ya varía. A buen entendedor, pocas palabras. Vale. En la pasada jornada hubo una revisión en el Racing de Ferro del Tenerife en 21 partidos. Quiero decir que no se va a revisar todo, tampoco todo se va a poner a la luz. Solo se va a poner a la luz lo que el árbitro vaya a revisar a la salabor. Es decir, por ejemplo, un penalti que no lo piten, lo que no sea. Revisión de VAR sí hay, pero al árbitro no le mandan a la pantalla, eso no. Eso no se va a escuchar. Un penalti que veamos todo el mundo, una zancadía que para todo el mundo le parezca penalti, pero al del VAR no y al árbitro tampoco, tampoco se va a escuchar. Solo se va a escuchar las que el árbitro vaya a la pantalla. ¿Qué te parece más enriquecedor y qué más peligroso, sinceramente, y tú? A ver, que para un aficionado o para vosotros, para los medios de comunicación, me parece una excelente noticia. Perfecto. Pero yo siempre voy un poco más allá. Esto no mejora la calidad arbitral. Parece ser que con esto ya hemos hecho un avance. No, no, has hecho un avance, pues eso, para venderlo, para, a ver, vamos a ser claros, para que la liga, para que Tebas venda su producto. Es un avance, perfecto. Pero ¿en qué mejora las manos? ¿En qué mejora el juego brusco grave? ¿En qué mejora el fuera de juego? ¿En qué mejora eso? Nada, nada. Es más, para exponer mucho más a los árbitros a la hora de ir con 200 pulsaciones por minuto, oye, ten cuidado lo que hablas, que te lo van a sacar. Y fíjate, esta semana, esta semana se ha sacado de contexto una frase del árbitro de Figueroa Vázquez a Bellingham, y ya hemos hecho casi un incendio de una frase que la tienes que poner en contexto. Y ahora, todos los árbitros, cuando vayan a la pantalla, lo primero que van a decir no es si es falta, si es penalti, o si... No, no, cuidado que lo que voy a hablar, me lo van a grabar y luego me lo van a sacar de contexto. Venimos de una sociedad donde una frase tan simple, tan simple como aprobar un acierto, como fue todo, ok, José Luis, se hicieron memes, se estuvo grabando durante seis meses, y ese es el país donde estamos. O sea, que mucho cuidado ahora, yo creo que va a ser muchísima más presión. Y tú sabes lo que va a ser lo siguiente, quiero decir, la gente se va a preguntar, anda, ¿y por qué, ya que empiezan a poner los audios del VAR, no se ponen todos? Bien, no, pero lo siguiente va a ser diferente, lo siguiente va a ser que como no se pueden poner el mismo día, porque eso no deja todavía la International Board, van a ser el día siguiente, la gente va a decir, no, están editados, no, no han puesto todo. ¿Por qué? Porque vivimos en esa sociedad, creemos que vivimos en el engaño, y yo creo que, ya te digo, todo lo que sea mejorar la calidad arbitral, que es por lo que yo lucho, perfecto, todo lo demás, es un gran hermano. Y esto, estamos entrando en el gran hermano del arbitraje. Entenderéis que hoy tenía que preguntarle a Iturralde por esto y quitaros un poquito del tiempo, pero os carejido el resto del tiempo para los oyentes, así que venga, adelante. ...González, que un árbitro señale a un jugador y le diga, ten cuidadito conmigo, eso es una anécdota, es algo sacado de contexto y no pasa absolutamente nada. Ahí denota su antimadridismo, como siempre. Para Iturralde González no está bien que se saquen los audios, porque Real Madrid Televisión, él ya está avanzando, que lo que va a hacer es va a decir que no son audios que valgan para absolutamente nada, porque pueden estar retocados, y se va a saber que están retocados. Lo que no puede ser es que en el siglo XXI, en el año 2024 prácticamente ya, no nos den el audio en vivo, porque es que solo vamos a escuchar las jugadas en las que supuestamente el árbitro vaya a la pantalla a decidir si es penalti o no es penalti, si es roja o no es roja, cuando el árbitro tenga que tomar la decisión y tenga que ir a la pantalla del VAR, eso es lo que supuestamente vamos a escuchar. No vamos a ver si hay un penalti clamoroso y no lo pitan, no vamos a escuchar ahí absolutamente nada, y no va a ser en directo, no va a ser en vivo. Por lo tanto, si tú me vas a mostrar los audios de hace dos días, hace tres días, o incluso del día anterior, a mí no me sirve de absolutamente nada. ¿Para qué quiero yo el audio de hace tres días? No lo quiero para absolutamente nada, yo quiero saber lo que se está diciendo a tiempo real, porque todavía a tiempo real es más difícil de manipular, pero a los tres días tú me has hecho un corta pega, y con la IA ahora mismo puedes hacer absolutamente lo que te dé la real gana en el año en el que estamos. Y nos quieren vender que eso es transparencia. Y encima, Piturralde González se indigna porque el público en general dice que va a dudar, pero ¿cómo no vamos a dudar de un estamento en el que un juez instructor está diciendo que hay una corrupción sistémica? ¿Que hay corrupción? ¿Que habéis estado con un vicepresidente que ha estado cobrando de un club durante más de 20 años? Hombre, Piturralde, permítenos el beneficio de la duda, es que tiene cojones que encima se indigne porque dudemos de un estamento que es totalmente corrupto, tócate los huevos, o sea, es acojonante. Pero vamos, es que esto sigue, porque ahora con Real Madrid Televisión también se mete Javier Tebas. Si es que cuando tienes a esa gentuza enfrente a los Javier Tebas, a los Piturralde, a los Cantadelejos, a los Cas Gómez, a los Juan La Puerta de la Vida, a toda esa gentuza, si la tienes enfrente, es que estás en el camino correcto. Vamos a escuchar a Javier Tebas. Pero no he visto ni el vídeo, pero no creo que haya ninguna campaña ni contra Belingán, ni contra Belingán, ni contra Belingán, ni contra Belingán, ni contra Belingán. Yo creo que se construyen relatos desde, sobre todo Real Madrid Televisión, muy peligrosos para el fútbol. Que no están acertados los árbitros, efectivamente. Que hay que mejorar muchas cuestiones de la calidad vital, no lo vengo diciendo ahora, lo vengo diciendo hace muchísimo tiempo. Y entonces en Madrid no me apoyaba cuando lo venía diciendo. ¿Pero que un árbitro le diga a un jugador, ten cuidado conmigo? A mí eso no me gusta, desde luego, si es así, y si ha sido así y es tan claro, pues el árbitro tiene que tener su toque de atención como mínimo, ¿no? Evidentemente no está bien, pero eso no quiere decir que haya una campaña arbitral, ¿no? Hay que pensar que se está generando alrededor de los árbitros, sobre todo por Madrid Televisión, a lo mejor es un efecto que no es bueno, ¿no? Si estás todo el día señalando, señalando con el dedo y te lo metes en el ojo, pues bueno, a lo mejor alguno se enfada, ¿no? Yo creo que no es el camino adecuado ni la historia del Madrid, ni la concesión pública que tiene Madrid Televisión, que no olvidemos, es una concesión pública que le ha dado el Estado para que sospechamos, bueno, estoy seguro, se transmita deportividad y valores del deporte, me parece que los vídeos de los árbitros no están de acuerdo con la concesión pública. Es un vídeo corto pero bastante que analizar, porque ¿qué quiere decir Javier Tebas con si señalas con el dedo a según qué persona, si se lo metes en el ojo, pues a lo mejor no les gusta? ¿Qué quieres decir con eso? ¿Que al Real Madrid le van a pitar peor por estos vídeos de Real Madrid Televisión? Si no nos da miedo realmente, sabemos perfectamente cómo nos van a pitar haya vídeo en Real Madrid Televisión o no haya vídeo en Real Madrid Televisión. ¿Cree que al Real Madrid le va a dar miedo que a estas alturas de la película los árbitros le piten en contra? Pero si llevamos aguantando durante más de 20 años cómo se está pagando al vicepresidente nativo de los árbitros y lo que queréis vosotros no es que Real Madrid haga un relato, lo que queréis vosotros es que el Real Madrid no se persone en la causa del caso de corrupción más grande de la historia de este país y de la historia, diría, del fútbol. Lo que queréis es que Real Madrid Televisión se dedique a poner películas de vaqueros y que no hable absolutamente nada del caso de corrupción que es el Barça Gate o caso Negreira, como queráis llamarlo. Es una auténtica vergüenza que este impresentable, que entre él y su socio Jaume Roures, Tacho Benet y toda esa gentuza, pues estén construyendo un relato y encima tengan los cojones de decir que Real Madrid Televisión lo que hace es construir un relato. No, Real Madrid Televisión lo que hace es construir un contrarrelato a lo que estáis haciendo vosotros, que es tapar el caso de corrupción más grande de la historia de este país y que queréis que no se hable de ese tema, que no se hable de los árbitros, que no se señalen los errores de los árbitros, queréis pues haceros con el control de absolutamente todo, pero esto ya lleva durante años. Tenéis metido a antimadridistas en todos los medios de comunicación que, por cierto, están la mayoría regados con dinero de la propia liga de Javier Tebas. Una liga que cada día está más devaluada y que él se está encargando de hundir cada día más. Y por eso no quiere la Superliga. No quiere la Superliga porque el Real Madrid no necesitaría absolutamente nada de la liga porque ya cobraría lo suficiente de la Superliga y eso sumado al proyecto del nuevo Bernabéu con nuevas fuentes de ingresos haría que los derechos televisivos de la liga el Real Madrid se los pasaría absolutamente por el forro de los cojones. Y ese es el miedo que tiene Javier Tebas. Pero bueno, en definitiva, ahí vemos la opinión que tiene y cómo carga contra Real Madrid Televisión que dice que es una concesión pública, es cierto. El Estado tiene diferentes canales disponibles y uno fue concedido a Real Madrid Televisión y que, bueno, el Estado lo que querrá es que promueva el deporte, ¿no? Si se ven partidos, se ven películas, se ven los mejores momentos de Piturral de González, se ven los mejores momentos de Alverola Rojas, se ven los mejores momentos, pues, de Burgos Benguechea. ¿Qué problema hay por señalar los fallos de los árbitros? ¿Qué problema? Que señalemos lo que ha sido la corrupción durante más de 20 años y cómo sigue el negreirato activo, ¿no te interesa? Si vas a hundir la liga igual, te da lo mismo. Vas a hundir exactamente igual la liga, lo que pasa que estamos ayudando a que todo el mundo vea en el nido de corrupción que habéis convertido el fútbol español para favorecer a un equipo que va de azulgrana. Y dicho esto, vikingos y vikingas, os leo comentarios.